Música Dar gracias a mi salvador, este día felicitar Esta vez, que la van a ver, a canal 15 Gracias te damos señor, por darme lo que olvide en ti Gracias señor, venimos a felicitar Felicidades locutores, a través de canal Te deseamos felicidades, este grupo, este grupo musical Llamado del Espíritu Santo Arriba gente de GDX Le damos felicidades, a todos los televidentes Si nos van a ver este video, les mandamos saludos a mis hermanos Que haya que trabajar, haya poderlo llevar Que sea para Cristo, que lindos felicitar Le deseamos felicidades a mi hermano Ahí por acá, ahí por la televisión El canal cristiano, el canal cristiano Vamos a entrar transmitiendo, este grupo musical Llamado del Espíritu Santo Te venimos felicidad, este día venimos Y por eso cantamos alegría, con todo mi corazón Felicidades a mi hermano Gracias por ver el video.